La cabaña Teodelina, ubicada en María Teresa, en la provincia de Santa Fe, se anuncia para participar con sus reproductores de la raza Bardinangos dentro del tradicional remate de cabaña Tuyutí, que se va a realizar en Rufino, provincia de Santa Fe. Estos toros y vientres son verdaderas herramientas productivas de la raza Bardinangos. Vamos a darles a ustedes algunas precisiones sobre esta participación, la primera de cabaña Teodelina en este importante remate ya impuesto en la zona central del país. Básicamente en esta empresa, en Teodelina, hacemos hace 10 años, hacemos todo medición a pasto. Obviamente que hacemos terminaciones con grano, pero tratamos de que el ciclo completo que hacemos en todas las categorías, todo termine en pasto y grano. ¿Esto qué significa? Que buscamos medir nuestra genética en los novillos, ejemplo Hilton, y que su dieta total sea 80% pasto o 20% grano, pero nunca, en ningún momento del año, deje de estar en el pasto. Y bueno, con todo lo que viene hoy en día, con el bienestar animal y demás, nosotros hace 10 años lo medimos y hoy, con consecuencia, estamos vendiendo, empezando a vender toros. Básicamente nunca lo hemos hecho antes para tener una consistencia genética en el rodeo general, de puro controlado general que tenemos, para tener buenos datos de las madres. Siempre nos hemos fijado en eso, cómo han producido sus hijos, cómo han producido novillos, cómo han producido vaquillonas como madre y demás. Y eso hoy en día da estos grandes resultados de que a pasto se puede hacer una gran genética y también, obviamente, ha ayudado con el maíz, porque hay que decir la verdad, no es todo pasto, sino las terminaciones de calidad, viene con ese 20% que te hablo en su dieta total, desde el que nace hasta que se faena, que tenga maíz. Básicamente, acá tenemos tres líneas genéticas, en base al Network, en base al Final Answer, en base al Crédito, también al 365, al Tess Stockman. ¿El mérito de esas líneas genéticas para que ustedes las hubieran elegido? Bueno, nosotros, esa es la genética, la hemos elegido por dos cuestiones. Creo que el 365 va a ser una línea un poco, digamos, vieja, antigua, pero siempre con unos depths de leche, con una calidad de aptitud materna excelente, siempre muy positiva, y meterle el Network encima para mejorar calidad de carne y demás, y ver cómo se comportan estos campos de pastoreo intensivo, la verdad que nos dio unos resultados interesantísimos y una fertilidad muy alta. Actualmente tenemos a uno de los toros nuestros, Chago, que es un hijo de Final Answer, sobre una línea Maná. Chago ya es un padre centro genético. Sí, sí, está en Gempro. Está en Gempro actualmente, ya ha vendido unas cuantas pajuelas el año pasado, y está congelando ahora en este momento el CRB. Varios amigos ya lo han comprado, están muy contentos, y lo bueno de esa línea, que como respondió nuestro sistema, es que tiene el bajo peso en hacer, que ya lo tiene del lado del Final Answer, pero cuando está terminando, el animal, el novillo, la vaquillona, lo que fuese, tiene una curva para arriba interminable de cómo mete al final, es impresionante. O sea, un DEP positivo de 20 para arriba, todo su... Bueno, lo van a ver en los datos del remate de las hijas de Chago, lo que son... ¿Esos datos se van a brindar entonces en el catálogo de ventas? Sí, 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 van a estar en los corrales los datos de los animales, estamos por poner también datos de los hermanos novillos de las vaquillonas, para que vean lo que han producido, y sus ganancias diarias, y también vamos a... también en los toros vamos a poner la misma información. Toda la información que podamos, la vamos a poner. La fertilidad está, en el rodeo está, en las madres está, en los toros está, el bienestar animal también está, estamos muy enfocados en ese nuevo mercado que está llegando al mundo, y bueno, esto es lo que exige el mundo, y me parece muy bien. Y nosotros hace 10 años que lo venimos midiendo y observando, y bueno, acá están los resultados. Ahora, esta oferta, digamos, que estás mostrando, en definitiva lo es, vas a ponerla en consideración de los amigos criadores de la zona, y esto será en un remate en conjunto con otras importantes cabañas. Bueno, al principio me salté, pero bueno, sí, quiero agradecer mucho a mi amigo Pietro Di Campelo, quienes son los de Tuchutí, es el cabaña de Hereford de hace ya muchísimos años, y prestigiosa cabaña, que tienen la grandeza y la humildad también a la vez, de invitarnos a participar en su remate. Con Pietro tenemos una forma de pensar muy parecida en la productiva y en la forma para dónde tiene que ir este país, así que ojalá que esta situación en el remate continúe varios años más, y bueno, y allá estaremos, el 25. Lo que vamos a ofrecer, no solamente de Tuchutí, sino las cabañas, el atardecer en Angus, Colorado, la ñata de la ñata Sociedad Anónima en Angus Negro y Colorado, y Teodelina, que realmente está acorde con la calidad que presenta Tuchutí, así que esto es hablar de un remate de primer nivel, con amplias facilidades de pago, con descuentos por pago acontado, alguna otra condición también a último momento, teniendo en cuenta esta incertidumbre que vivimos en el país, pero yo agregaría una sola cosa, Gabriel, que lo vengo repitiendo hace muchos años, creo que la gente debe aportar al dólar, pero ¿sabés a qué? El productor agropecuario no sabe de negocio financiero, tiene que aportar al dólar criollo, que con este tendrá un poco más o menos de rentabilidad, pero no van a perder seguro. Señor, como bien decíamos, una inversión que queda en el rodeo, y una inversión en fertilidad que está a la vista, pero también la blandura de engorde, está más que a la vista. Sí, sí, creo que hablar está de más, realmente lo han hecho los técnicos, y ellos son los que hablan, pero realmente le respalda esto que estamos viendo a la vista, que indudablemente es un rodeo que no es fácil encontrarlo en ninguna parte del país en este momento. Eso habla de la selección genética de más de 100 años, así que realmente con gran tranquilidad. Lo único que quiero es que esto, a través de estas notas y de la promoción que podemos hacer, tomen conocimiento los criadores, que sean exigentes, que no se van a arrepentir con seguridad. No se van a arrepentir con seguridad.